La Voz del Sur Andino Mi nombre es Jorge Agurto, yo soy director del Servicio de Información Indígena Servindi, que es una pequeña asociación que se dedica a promover la comunicación intercultural. Nosotros tratamos de apoyar algunos proyectos de comunicación específicos que nos parecen emblemáticos. Hay algunos programas Voz Indígena, por ejemplo en Lengua Chipiba, en Ucayali, que llega a una población muy grande. Y también en el sur del Perú, para el pueblo aymara, estamos apoyando un programa que se llama Güña y Panjara, que es Siempre Floreciendo, que lo dirige una hermana comunicadora de mucha trayectoria, en la defensa de la comunicación indígena aymara, que es Rosa Palomino. También sería importante que recalques cuál ha sido la labor de las mujeres indígenas en estos 500 años, cómo ha sido el proceso de las mujeres, de las organizaciones, cómo han impulsado. Bueno, desde nuestra experiencia sobre todo, nuestra realidad. Yo aprendí a hablar español a la edad de 15 años. Cuando estaba estudiando en la escuela, en el campo, llegué a la ciudad, y en la ciudad, ya pues los golpes, el maltrato, y ni a la campesina, que tú no sabes nada, que no hablas el español. Rápidamente aprendí también el español por los golpes. Entonces siempre yo decía, por eso no tengo perfectamente hablo español, porque se me acabo, porque no es mi lengua. Pero la aymara nunca se me acaba, ni se me termina, porque es de mis raíces. Con comunicación es un espacio ganado por las mujeres, que hablan sus cosas. Se escuchan ellas mismas en el programa, se sienten halagadas. He hablado en la radio, me he escuchado mi palabra en el programa, voy a ir a ir a la campana. Le fortalece, da ánimo, ¿no? Es increíble cómo en un país donde existen más de 50 pueblos indígenas, donde existen millones de quechua hablantes, millones de aymaras, no existan medios de comunicación en manos de estos pueblos. La gran mayoría de comunicadores indígenas tienen que pagar de su propio peculio pequeños espacios en obras marginales, en grandes medios comerciales, para poder difundir y poder hablar en su propia lengua a través de los grandes medios de comunicación. Vivimos en una situación donde existe una gran concentración y monopolio de los medios de comunicación. Muy buenos días, amables oyentes. Prácticamente los medios comunitarios oficialmente no existen en el Perú, a pesar de que están en la ley. ¿Y esto a qué se debe? A que no existe voluntad política de facilitar el acceso y tampoco existe un espectro radioeléctrico que se haya asignado para este sector, que es sumamente importante, tal como lo han logrado países vecinos como Bolivia, Ecuador, Uruguay, que han asignado un 30% del espectro radioeléctrico para este tipo de medios comunitarios. Como podemos ver, nos encontramos en una situación donde los comunicadores indígenas tienen que hacer muchos sacrificios para poder hablar en su propia lengua, en la lengua materna que es la que ellos han sido cobijados, donde se expresan sus sentimientos, sus emociones, sus ilusiones, sus esperanzas. A través de los medios de comunicación se difunden estereotipos donde los indígenas son gente atrasada, son gente sucia, gente que no aporta al desarrollo. Fortalecer la identidad cultural de los pueblos se hace muy difícil en un contexto muy agresivo de colonización cultural, hay una comercialización, una mercantilización de la información y si no se garantiza la pluralidad, la diversidad, la inclusión de contenidos comunicativos que sean producidos por los propios pueblos, realmente estamos asistiendo a un proceso de desaparición, exterminio de los pueblos. Y el gobierno regional, Jain, Natojáhuiki, Binóinute, Inés Kerajáhuiki, Onsaiki y además Santa Clara de Uchuya y Nueva Requena, Atento Ikenay y el 28 de Nato Ush en septiembre, Ikenay, sesión descentralizada de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Natojáhuiki, del Congreso de la República. Y el Congreso de la República. Y el Congreso de la República. Y'y el Congreso de la República. Y el Congreso de la República. Y el Congreso de la República. Gracias.